muy buenas a todos paseantes de youtube bienvenidos a lo que algunos ya conoceréis como bully que hacía una especie de tipo de vídeos muy míos pero esta vez esta vez no estoy solo a ver preséntate hola ya me conocéis igual no te conocen de quién eres soy nuria te tendrías que haber buscado algún apodo para para youtube búscate un apodo no ya me vale con mi nombre es mi primo es etinot y tú podrías ser etinat si cuando lleguemos a etinut tendremos que volver a inventar bueno igual es mi retoño etinut bueno ya sabéis de qué va esto porque tendrá un nombre bonito no queremos que le peguen ya todavía como a mí lo cierto es que ya sabéis este juego pero claro ni nuria no tiene ni puta idea de qué va esto no no tiene ni puta idea es mentira a ver sé leer y algo de inglés y a mí con lo que sé sé que bully quiere decir viene de búler o búler viene de bulio sé que quiere decir dar de hostias a alguien y bullet de dónde viene bullet pregúntaselo a él bueno dice que sabe inglés pero la pantalla que tenemos aquí de la gente está en español pero el título estaba en castellano ponía scholarship edition scholarship edition bueno te explico de qué va tú sabes el gta sí pero eso en el instituto bueno pues sí bueno en una escuela privada no sé si es un instituto es una escuela privada en uno ser de la muerte bueno es rollo es rollo es rollo gta pero en una escuela así y el protagonista fíjate es con acné es paquirrín y a mí a partir una obra paquirrín pero no tiene pero espérate que luego le da por rascarse el culo todavía no todavía no pero bueno le dará tiene un culo para rascar si tiene mucho que quede constancia te voy a decir una cosa tú tú qué opinas de juegos así rollo gta y tal bueno supongo que educativamente tengo que decir que están mal 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 muy mal caca 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 pero para los que juegan se lo pasan bien o sea que también soy de él la idea de que a ver a ver los videojuegos no te hacen violento en la acción a ver tú qué opinas o sea vamos a la rabiosa actualidad que te ha parecido esta escena que acabamos de ver ahora es que no estaba mirando ya pues este tío que se pasea con el bate con un bate de béisbol y ahora que ha arrancado a correr pa dónde va pa dónde vamos a seguirle para la salida tú qué opinas de esto o sea están todos los frikis y todos los nerds dentro de este es profe si me pilla haciendo algo malo mira qué hora es Nuria adiós a las 9 tienes que ir para clase ya quieres ir a clase o qué bueno voy todos los días a clase tenemos que ir a la directora una gomilla cuatro gomillas ponía ahí que 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 tengo que hacer adiós a que te caigan absentismo mira 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 le doy pero pero eres profesora esto es acoso de la autoridad no te ha dado primero se lo devuelve a vale o sea tú defiendes esto una maestra mira me ha pillado una maestra defendiendo este acto vandálico no está igual es la personal paz de la eso es mentira mira mira taller 1 no lo ha ido nadie hombre mira es de chapa y pintura fíjate cuando me con la otra opción es corte y confección cuando me conociste yo estaba aquí me sacaste de la podredumbre no 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 de corte y confección haciendo trajes de la hello kitty mira cuando aparezca un icono de acción realiza la que corresponde adelante que adelante y que ah vale las cositas que tengo que hacer en un colepijo llevas pendiente esto está mal bien mira qué opinas de esto qué opinas de esto bueno cada uno dedica el tiempo lo que quiere mirad 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 no eso mal eso mal eso feo que le defiendo que y claro venga ahí hay violencia pero vale no pero al nerd no le pega que es pega al otro yo les pego a todos yo esto es un esto es un juego de rockstar yo quiero sacar que llevas el tabaco en el brazo o lo parece podría ser me me está tundando el nerd ala ala el que va este el nerd ha aprendido si si el nerd sabe lo que va a aprender el nerd lo que es una patada de los cojones da clases de kung fu nueve horas al día si si pero mira el nerd te ha pillado yo me pillo yo me voy a pirar de aquí porque cartón de huevos que un artón de huevos cartón cartón melón mira ya es mediodía tienes que ir a comer no sé cómo correr aquí bueno yo también en el suelo y yo también tenía un paso y alguien andando encima en el instituto y el peta zeta y tenían pasado en mi instituto que se llama hacer pellas tú sabes lo que es eso no 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 porque nunca las hiciste tú eres una chica bien es verdad y yo soy un chico mal yo nunca me he pilado de nada bueno yo no puedo decir lo mismo ni del médico no puedo decir lo mismo es la media de la sociedad yo no hice tú muchas entonces ya estamos bien da igual porque son las dos de la tarde y es hora de comer y dónde se va a comer pues pues al pueblo no vamos al pueblo de este sitio tan guay de la muerte dan una pestilencia de comida que no se la comen ni roba un coche robaron que roba un coche una moto no sé si es el gta se tiene que poder robar y no se puede ir en bici roba una bici que me parece bien una bici tal ahora no sé cómo se pillan no me acuerdo con no sé ni cómo lo he hecho va que bien pero bueno a tratar a tratar a nuestro heidi cómo era de verano azul no me acuerdo es que yo soy más joven la edad es importante el viejo cantando mira 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 y ahora escuchando y como bajo de aquí ni o sea ahora voy a ganarme cuatro perras quieres sacarte unas peña es unas perras vas a dejar de ser ni ni para ser ni bueno estudio no estudio porque suspendido pero ahora trabajas y un currante de buf un currante chapero a ver qué va a ser esto es más cachapas pero más cachapas mira dentro y ahora dentro bien 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 que estilazo bien sí sí pero me arrasco a la izquierda y a mí a la barra roja no lo voy a conseguir no te queda 16 ha fracasado y aplaudo lejos es que de verdad ya el perro toma pobre chucho te van a demandar por crueldad animal menuda mierda y esta vez que es esta vez de burro con un fracaso escolar como el mío no 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 daré una o dos clases en felt yo te lo digo yo que nadie me ha echado en falta o sea tú no lo niegues el alumno que te la lía el día que no está tú tú lo celebras hombre al principio yo no tengo alumnos pileros no pileros no pero que le dice a la madre es que me duele la barriguita pues bueno yo no tengo alumnos pileros no pileros no pero que le dice a la madre es que me duele la violencia con adultos me dice pues que se aparte dos rombos ese día uy 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 que mal rollo en ese día tú estás contenta y se te nota no contenta no estás descansada cuando termine cuando llegas a las 5 todos estos son profesores bueno 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 me ha pillado te van a palizar a palizar no existe verdad no sí sí desde dar paliza en castellano a palizar directamente me están dando por culo ahora mismo en comisaría o sea no sé dónde voy a aparecer ahora mismo en el principal en el despacho del balcón y bueno a ver me gustaría ir a clase bueno este muy dado este que quiere hoy vale vale no pasa nada violencia niños pequeño adiós otra vez es que no dejo de liarla es que no sé cómo hablar con la gente no me sé relacionar si no es con violencia eso es sociópata hostia otra vez tú jimmy estoy decepcionado pero no sorprendido bueno esto es la típica más no puedes decir como más no es igual pero esta es la típica conversa que es conversa es conversación conversación que acaba en plan no sé qué hacer contigo jimmy te voy a echar a la basura no no y si te descuidas y si te descuidas y acaba la acaba comiendo todo lo que es el cimbrel o sea hostia pagar autoridad por su amabilidad que coño que eso es un tractor colega que pasa que el 70% del césped y cómo se corta aquí te lo pone al lado w cortar ese dar marcha atrás mira 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 yo no sé jugar pero sé leer soy un profesional un profesional soy un profesional de esto un profesional de la hierba quieres hacerlo tú no se ha cagado no perdón eso ya lo venía hecho te acabas de cagar no y la verdad me he cagado no pero no sé jugar yo sé leer aclaro yo sé leer hay muy bien yo cuando vayamos al mercado en amigas de cargar las cosas yo sé leer no sé cargar no sabe los colores que conste en acta no los colores y lo puedo demostrar las formas lo puedo demostrar no sabe los colores los colores y las formas oye al 70% y hasta ahora le puedo trabajo hecho acabar trabajo con la cuenta fracasado has atacado al monitor todo amor tonto es que de verdad no se puede otra vez no se puede hacer natillas repetimos